Hola, mi nombre es Rafael Casado, vengo de la ciudad de Nueva York. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de asistir a este magno evento. Le advierto a ustedes que es lo mejor que he podido vivir, he aprendido muchísimo. Estoy listo para poner mi negocio en otro nivel. Gracias, disfruten con nosotros. Vengan para que vean lo que es esto. Gracias.